Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura, y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. Muy bien, muy buenos días, estamos en un espacio más de Voces del Cambio, un espacio para conocer qué es lo que está pasando en Michoacán, qué es lo que está pasando en Morelia, con los actores importantes, con los actores que están interviniendo directamente en las situaciones que debemos estar informados los michoacanos y en el quehacer institucional, en el quehacer gubernamental, y para eso le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ireri Rivera García, ella es la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor de aquí del municipio de Morelia. Ireri, le damos la más cordial bienvenida a que estés aquí con nosotros en Voces del Cambio. Al contrario, me da muchísimo gusto que nos permitan estar compartiendo el trabajo que se está haciendo. Ahorita platicábamos de la parte que es tan fundamental la comunicación y cómo podamos estar compartiendo el gran esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno municipal por impulsar nuestro campo. Así es, así es, y hay muchas cosas que hacen. A mí me gustaría empezar preguntándote, porque escuchamos y vemos muchos los ciudadanos de muchas áreas del gobierno, y aquí en el municipio de Morelia, la cabecera del estado, así para darnos una entradita, Ireri, ¿qué hace la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor para los morelianos? ¿Cuál es su función? ¿Quién puede ir? ¿Quién se puede acercar? ¿Cuáles son las necesidades que puede haber? ¿Que se pueden atender en esta oficina, Ireri? Creo que me haces de las preguntas para mí más importantes. Primero, el que podamos posicionar que hay una Secretaría de Economía en el municipio, que a veces ni siquiera eso conocemos. También a mí me gusta puntualizar que en la visión que tiene el alcalde, Alfonso Jesús, el año pasado se hizo una reestructura, y a mí esa parte me gusta comunicarla porque anteriormente era la Secretaría de Fomento Económico, hoy es la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor, y se crearon nuevas áreas con el fin de que sí logramos el objetivo que es impulsar y generar las bases para detonar la economía, para que existan condiciones óptimas para los emprendedores. Entonces, tenemos toda la responsabilidad de impulso a las MIPIMES, a las grandes empresas, a los emprendedores, las emprendedoras, con capacitación, con bolsa de trabajo, con fomento al financiamiento, con programas para emprendedores, para que tengan un capital semilla, para que estén capacitados y para que puedan emprender. Y tenemos un programa muy fuerte de articulación productiva, que lo tenemos en un sitio que es produce.morelia.gov.mx, que busca hacer un gran catálogo de productos y servicios de nuestro municipio, y también un catálogo de la demanda de insumos, y que esto nos permite estar articulando la cadena de valor, y además generar nuevas unidades de negocios. Tenemos una área nueva, que es el tema de atracción e inversión, hacemos un acompañamiento para el establecimiento de empresas, y estamos promocionando a Morelia como un gran destino de inversión. Ahí se ha hecho trabajo muy fuerte con embajadas, se ha trabajado con cámaras, y estamos articulando que nuevos inversionistas regionales e internacionales volteen y vean a Morelia como un gran destino, y eso ha generado una reacción hasta bien interesante de los propios inversionistas locales que empiezan a valorar y a ver a Morelia también como un gran destino de inversión y de reinversión. Y en el tema rural, pues tratamos todo el tema agrícola, pecuario, piscícola, también está la responsabilidad del tema forestal. Hay un área de desarrollo de infraestructura, caminos, puentes, ollas de agua, para estar buscando mejores condiciones productivas en el campo, y también se creó un área de impulso a la innovación en el campo. Entonces, las áreas fuertes que se han sumado, pues ha sido el tema de emprendedores, el tema de atención a mi pymes y el encadenamiento productivo, todo el área de atracción e inversión y el tema de innovación en el campo. Pues es una amplísima gama de actividades las que ustedes están trabajando, Ireri, que nos vamos a tener que echar unos tres programas más para poder conocer. Pero en este caso, en el tema que se le ha dado mucho al Estado de Michoacán, el tema de la vocación productiva como una de las alternativas para el desarrollo del Estado, que es el campo, que es la producción agrícola, la producción ganadera, como parte de las opciones que pueden generar empleos, que pueden generar inversión, y que tenemos una vocación geográfica, climática, etc., para todo esto. ¿Cómo se encuentra Michoacán? ¿Cómo están trabajando este tema del desarrollo? Perdón, ¿cómo se encuentra Morelia en el tema del desarrollo rural? Si destacamos a nivel estatal, si destacamos cómo se está trabajando, hay unas zonas, ¿cuáles son las zonas en las que hay que empujarle más? ¿Cómo está el panorama, Ireri? Bueno, el tema rural básicamente son retos. Desde el hecho que, como quienes vivimos en el municipio, ni siquiera ubicamos que el municipio, el 70% de su territorio rural, empezando con eso, ¿no? La delimitación territorial del municipio no la conocemos. Así es. Y eso creo que está también vinculado con que históricamente la política pública, las acciones, se enfocan a la zona urbana. Y, por supuesto, pues eso va generando mucho más poca articulación y que el enfoque de cómo detonar nuestro campo se va quedando, ¿no? ¿En qué destacamos nosotros, por ejemplo, en hortalizas, en el caso del municipio de Morelia, en la cuestión en ganadería? Porque hay, aunque no lo crean, ganaderías importantes en el municipio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos en el municipio? Bueno, ¿qué producimos? Mayoritariamente producimos maíz. Siempre se ha dicho que Morelia es un municipio maicero. También producimos aguacate. Cada vez es más fuerte la producción de aguacate. Y en ese tema específicamente, la Secretaría de Desarrollo Económico, en vinculación con la Junta Local de Sanidad Vegetal, se ha estado trabajando para, ya mapeadas, todas las huertas, tanto huertas de aguacate como los árboles de traspatio de la zona urbana. Con ese censo se han hecho todas las gestiones ante Senacica para que pueda ser declarado el municipio como libre del gusano que barrena el hueso y la hoja de aguacate. El gusano barrenador. Sí, que además, bueno, he sabido que efectivamente no existe, que están libres nuestras producciones, pero requerimos que Senacica lo valide, lo certifique, y eso es lo que abre la posibilidad al mercado norteamericano. Es importante poder tener bien nuestras ollas de agua si requerimos rehabilitar alguna cerra y que con esta captación de agua podamos empezar a migrar, a implementar sistemas de riego que hagan más productivas nuestras producciones agrícolas. Es una alternativa el tema de la cuestión productiva agrícola o agropecuaria para el municipio. Es una línea estratégica que se deba seguir, que ustedes la ven como una línea estratégica, Irene, sin lugar a dudas. O sea, el tema de producción agrícola, el tema de producción pecuaria y piscícola, sin lugar a dudas, yo considero que es uno de los temas más estratégicos. Si como Estado tenemos siete años siendo quienes registramos a nivel nacional el mayor valor de la producción agrícola, sin lugar a dudas desarrollar este sector en nuestro municipio es estratégico. La cuestión logística nos permite llegar a mercados importantísimos a nivel nacional, regional, internacional. También ahorita empieza a surgir el tema de otros mercados, del mercado árabe, que tiene un gran interés en el estar abasteciéndose de productos de Michoacán. ¿Por qué no de Morelia? Cuando tenemos condiciones estratégicas y tenemos una gran ventaja, tenemos las universidades aquí, tenemos la Universidad de Chapingo, tenemos los dos tecnológicos. Está la UNAM, está Chapingo, está el Politécnico, tenemos a todos. Y de ahí la gran cantidad de universidades que tenemos, que además tienen avances en innovación muy importantes. Tenemos los centros de investigación. Entonces, sin lugar a dudas, el tema agrícola considero que es uno de los temas más estratégicos. Estamos buscando acercar semillas, semillas mejoradas, la parte genética que se está cuidando para que logremos que las semillas estén totalmente adecuadas. No solamente es pensar en una semilla mejorada, sino que esté mejorada acorde a nuestros suelos, acorde a las condiciones climáticas, acorde a nuestras condiciones de muy poca tecnología o tecnología. Si tenemos nuestros campos en su gran mayoría de temporal. ¿Qué programas son los que tienen? ¿Qué programas son los que? Tú me hablabas hace rato de un programa de innovación, de un programa ganadero. ¿Cuáles están? Lo que estamos buscando es empezar a mejorar las prácticas agrícolas, pecuarias y piscícolas que tenemos. Estamos haciendo un acercamiento, poder difundir mucho más los programas federales, que finalmente es donde tenemos muchos esfuerzos de recursos. Por darnos una idea, nosotros en la dirección, recursos que podemos destinar a apoyos, o sea, directamente compra de semilla mejorada, inseminación artificial, vacunación, compra de pie de cría de ganado, estos son los programas. Podemos destinar alrededor de 3,5 millones de pesos. Es nuestro presupuesto anual. La gestión gubernamental que hicimos el año pasado, tanto federal como estatal, la gran mayoría federal, nos permitió que a nuestro municipio por la gestión llegaran más de 14 millones. Para darnos una idea. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos manuales, que los pueden ver igual en la página, desde el Comprendedor, de todas las bases que hay de fondos federales en el tema del campo. De implementar nuevos procedimientos en riego, nuevas semillas, incrementar los atos ganaderos, mejora genética, inseminación artificial. Excelente. Entonces, una vía es que busquen estos manuales, son más de 800 cuartillas las reglas de operación. Tenemos los manuales que se arman, que son 5 hojitas, 3 hojitas en PowerPoint por programa. Entonces, pueden revisar estos programas. Si hay interés, los podemos acercar, orientar, acompañar. En el tema ganadero, tenemos un programa de repoblamiento. Estamos buscando que haya mejoras en las condiciones genéticas de nuestro ato y un incremento. Se habla en tema bovino, que tenemos alrededor de 50 mil cabezas. Entonces, tenemos apoyo. Y tenemos inseminación artificial, vacunación y aretado. El presidente hizo un compromiso, por todo el tema que representa la vigía, tú y eso, de apoyar en aretado. Estamos acompañando en eso. Tenemos ya 5 profesionistas certificados dentro de la secretaría que están dando sus servicios para eso. Tema pecuario. Estamos trabajando muy de la mano con Compestica en rehabilitar nuestros estanques, en acercar a las escuelas, dotación. Hay estanques. ¿Cuántos estanques hay, piscicolas, en el municipio? Funcionando tenemos bien poquitos. Debemos de tener de unos 20 estanques. Pero tenemos muchos que no están ahorita operando. Y que se quieren reactivar. Vamos a hacer una labor de reactivación de todos estos estanques. Muy bien. También están demostrándose resultados de incremento en las condiciones cognitivas y en aprendizaje en los niños cuando su ingesta nutrimental incluye más de 3 días de pescados. De omega, claro. Sí, sí, sí. Pues es un tema. Ideri, hay muchas cosas que platicar contigo. El tiempo se nos acabó. A mí me gustaría después volver a platicar contigo para ver qué avances hay, para seguir sabiendo qué es lo que están haciendo. Y déjame concluir con una última pregunta. ¿Qué está siendo falta de hacer? ¿Cuál es el gran reto que viene para el municipio en este tema? El gran reto es que logramos permear a mirar distinto. Estamos buscando hacer un acompañamiento y un impulso. Pero los grandes retos que yo veo en el campo, en el campo, es llegar y la gente preguntarte, ¿qué me vas a dar? Ahora, ¿qué nos traen? Y cambiar esa cultura, ¿no? Buscar incidir en que haya una participación de la gente, que haya... Y que ahí es donde vamos a tener el cambio. O sea, en esta articulación, en poder mirar esquemas mucho más sustentables y sostenibles, ahí es donde podemos estar generando cambios importantes. ¿Qué es lo que yo veo histórico? Tenemos dotación de ato, dotación de semilla, dotación de fertilidad. Y nuestros campos cada vez más debilitados. Nuestras condiciones pecuarias cada vez en peores condiciones. A pesar del... Porque miramos en autoconsumo. El gran reto es, trabajemos juntos para acercar cosas, pensándolas en que sean sostenibles, sustentables, productivas. Un poquito es, a ver, el maíz no te está dando, pues no siembras maíz. Digo, parece demasiado radical. Hay cultivos estratégicos, por supuesto, pero tenemos que generarlos. En el fondo es, ¿cómo generamos las condiciones para que sí sea rentable eso? Y que se vuelva productivo el campo moraliano. Y que las condiciones de vida sean las que mejoren. Porque en el fondo lo que queremos es mejores condiciones de vida para todos. Muy bien, Ireni, pues te agradezco mucho. Se nos acabó el tiempo y seguimos para la próxima. Muchas gracias. Voces de Cambio Educación Política Economía Ciencia y Tecnología Salud Cultura Y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. ¡Gracias!